Hola, mi nombre es Carolina Niño, fui invitada por la Asociación Argentina de Estudios Canadienses a referirme a una estadía de investigación y docencia que realicé en Canadá. Entonces, en esta breve presentación les voy a narrar aspectos del impacto en mi formación profesional y académica y también del impacto en mi vida personal que tuvo esta importantísima instancia de intercambio en Canadá. El título de mi presentación es Una genetista en Canadá, aportes desde la ecología molecular al estudio y conservación de las aves. El objetivo de esta presentación es compartir experiencias, vivencias, destrezas y saberes desarrollados y reflexionar también sobre el impacto de las estadías de intercambio académico-científico entre Argentina y Canadá en la formación profesional y personal de las personas que tenemos la oportunidad de vivir estas estadías. Voy a comenzar presentándome brevemente, luego les voy a narrar el contexto de nuestra vida en Canadá, les voy a contar sobre la investigación que desarrollé, cuáles fueron los resultados de lo que hice en nuestra vida. También voy a mostrarles un poco, una síntesis de los lugares, personas y tradiciones que conocí. Les voy a finalizar, hacia el final de la charla les voy a contar cuál fue el impacto de esta estadía, como les dije, en mi vida no solamente profesional, académica, sino también en la personal. Y para finalizar, algunas perspectivas futuras y cosas que están sucediendo en este momento en relación también con mi vínculo con Canadá. Yo soy natural de la ciudad de Mercedes, la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Nací ya hace unos cuantos años. Cuando finalicé mi formación secundaria, me planteé desarrollar una carrera en la licenciatura en genética. En ese momento, en el único lugar del país en donde se dictaba esta carrera de grado de manera pública, era la Universidad Nacional de Misiones. Con lo cual emigré, al finalizar la secundaria, a 1.200 kilómetros de mi ciudad natal y vine a la ciudad de Posadas, en Misiones, a estudiar la carrera de licenciatura en genética. Al finalizar mi carrera de licenciatura en genética, en noviembre del año 2003, nosotros en Argentina veníamos de transitar una época sumamente difícil, una crisis económica y social muy profunda, que tuvo muchas consecuencias en diversos aspectos de la vida del país y la vida profesional vinculada con el campo de la licenciatura en genética, con el campo de la investigación o de la docencia. No fue una excepción, sino que se vio fuertemente impactada de manera negativa por esta crisis económica y social. Con lo cual me planteé, yo deseaba fervientemente seguir mi carrera académica y mi carrera científica y busqué oportunidades en otros lugares. Yo había en el 2002 participado de un intercambio académico entre la Universidad Nacional de Misiones y la Universidad de Oviedo, en España, en donde había conocido personas de muchos lugares del mundo, entre ellas algunas personas de Brasil, que me habían hablado de las oportunidades que en ese momento se ofrecían en Brasil para desarrollar carreras de investigación en mi campo disciplinar. Entonces, me planteé buscar oportunidades en Brasil. Finalmente conseguí, quedé seleccionada, dedicada por el gobierno de Brasil para realizar una maestría y comencé en el año 2004 en la Universidad Federal de San Carlos, que queda en el estado de San Pablo, a 320 kilómetros de la ciudad de San Pablo. Y allí estuve desarrollando la maestría, posteriormente doctorado y posteriormente estudios de postdoctorado, hasta el año 2013. En el año 2013, retorno a la Argentina en el marco de una beca postdoctoral de investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, INSET, en la Universidad de Buenos Aires, donde desarrollé un estudio postdoctoral durante dos años, hasta el año 2015, año en el cual vuelvo a posadas, bueno, en realidad vuelvo a Misiones, a la Ciudad Deportivo Azul inicialmente, ya como investigadora de planta permanente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y de la Universidad Nacional de Misiones, en el Instituto de Biología Subtropical, en donde me desempeño hasta el día de hoy. Inicié esta labor en el Instituto de Biología Subtropical, pero en su sede de Puerto Iguazú, y en el año 2018, por motivos varios, me instalé aquí en la ciudad de Posadas, en la misma institución, en el mismo instituto, pero en la sede de Posadas. Esa fue entonces brevemente, esa es una síntesis de mi desarrollo profesional desde que inicié mi formación de grado hasta la actualidad. En el contexto de mi doctorado, cuando estaba en el último, iniciando el último año de mi doctorado, en el 2009, en ese momento yo empleaba, les voy a contar más adelante, empleaba novedosas técnicas de análisis de datos genéticos, genéticas de poblaciones, y necesitaba, estaba aplicando esas técnicas novedosas, necesitaba colaboración, ayuda para desarrollar esos análisis, ya había tomado todos los datos que necesitaba para mi doctorado, y estaba en la etapa final, ¿no?, de análisis de datos e interpretación de resultados. Las personas que me orientaban en el desarrollo de mi tesis habían llegado al límite de lo que podían asesorarme y brindarme como apoyo, entonces me instaron, y obviamente es una motivación personal también, a buscar ese apoyo en otro lado. Me contacté entonces con el autor de uno de los programas computacionales que yo empleaba para el análisis de datos, y esta persona me habló, una persona de Canadá, les voy a hablar más adelante, y esta persona me habló de las vetas que habían acabado de ser lanzadas, esto fue aproximadamente en mayo del 2009, las becas Emerging Leaders in the Americas, el app, es el acrónimo, que el gobierno canadiense había acabado de lanzar para promover el intercambio entre Canadá y diversos países. Me inscribí inmediatamente a las vetas, y felizmente, en agosto, si mal no recuerdo, en agosto, en julio, perdón, me convocaron, me dijeron, me comunicaron que había sido seleccionada como becaria ILAB y que necesitaba iniciar los trámites para poder ir a desarrollar mi beca. La estadía que realicé se extendió entre octubre del año 2009 y marzo del año 2010, en el marco entonces de las Emerging Leaders in the Americas, que tiene por objetivos aportar al desarrollo del capital humano y a la nueva generación de líderes en las Américas, y estrechar vínculos entre instituciones de enseñanza superior canadienses y de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, en este contexto, emigré desde el interior del estado de San Pablo, en Brasil, a la ciudad de Kelowna, en British Columbia, en el oeste de Canadá. Para contextualizar, la ciudad de Kelowna se encuentra muy cerca de Vancouver, en la costa oeste de Canadá, a pocos kilómetros de la frontera con el estado de Oregon y Estados Unidos, y en una región que se llama, digamos, se conoce con el nombre de el Valle de Locanagan, que es, Locanagan es un lago grande, muy extenso, que se encuentra en esa región, sería el extremo norte de la cordillera de los Ángeles, ¿sí? Entonces, me encontraba en esa región geográfica de Canadá. Viene al suroeste del estado de British Columbia. Es una vista general del Valle de Locanagan, donde se puede apreciar, por supuesto, el extremo de la cordillera de los Ángeles, las montañas, el lago, un lago de agua proveniente, por supuesto, del derretimiento de las nieves de la cordillera, las montañas, y es una zona, les voy a hablar un poquito más adelante, con un microclima muy favorable para el desarrollo de cultivos diversos, y uno de los cultivos que realmente se desarrolla mucho en la región son las uvas, por lo que hay viñedos y bodegas, y bueno, toda una serie de desarrollos en ese sentido. Una zona bellísima, un lugar paradisíaco. Esta es una vista de la ciudad de Kelowna, la foto anterior era una foto tomada del margen oriental del lago Ocanagan, y esta foto está vista desde el margen occidental. De un lado están las bodegas, los viñedos, la zona menos urbanizada, y del otro lado está la ciudad de Kelowna en sí, que es lo que se ve en primer plano en esta foto, con un puente que las conecta, bueno, todo el paisaje de montañas y cumbres nevadas se puede apreciar. La beca ILAP la desarrollé específicamente en la University of British Columbia, en el campus Ocanagan, que se encuentra en la ciudad de Kelowna. Entonces, la Universidad de British Columbia tiene distintas sedes. La principal está en Vancouver, y algunas sedes están en el interior del estado, y esta sede de Kelowna fue donde desarrollé mi estadía. visité el laboratorio del doctor Mike Russello, el laboratorio se llama actualmente Ecological and Conservation Genomics Laboratory, es un laboratorio que se dedica a la aplicación de métodos y técnicas de la genética de poblaciones, específicamente con el objetivo de auxiliar en la conservación de la biodiversidad y en el estudio de diversos aspectos de la ecología de las poblaciones naturales que no se pueden inferir con métodos tradicionales. Entonces, se emplea a la genética, técnicas y métodos de la genética de poblaciones para el estudio de la ecología y el comportamiento de las especies y a su vez para, que es el objetivo quizá principal, auxiliar en la conservación, en la preservación, en la protección de la biodiversidad. El doctor Mike Russello es oriundo de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, radicado hace muchos años en Canadá y líder, profesor, profesor permanente de materias de la carrera de biología, de grado y del posgrado en ciencias biológicas de la Universidad de British Columbia en el campus de Ocanágan. Es director en este momento del departamento de biología y tiene varias posiciones, como podrán ver ahí la información en su página web. Ahí les dejé el enlace de la página por si lo quieren consultar, visitar. Y bueno, fue el que me había hablado de las becas, el que desarrolló el programa junto con otros colegas, el programa que yo usaba en ese momento y el que me recibió con su mayor predisposición y las puertas de su laboratorio abiertas en el año 2001. Compartía en ese momento y trabajo con colegas de varias partes del mundo. Esa es una foto tomada muy bien arriba de la ciudad, creo que en el mes, debe ser de en el mes de, quizá de finales de octubre o inicios de noviembre, en el mes de 2009. Y en ese momento se desempeñó en el laboratorio Karen, que estaba desarrollando, iniciando su doctorado, Siham, que era estudiante de grado, estaba finalizando su tesina de grado, Yohamen, que es un investigador cubano, estaba casualmente también usufructuando una beca e-lab. Él llegó un mes después que yo al laboratorio de Mike, proveniente de Cuba y desarrollando también, transitando la mitad de su doctorado. Y Phillip, estudiante doctoral en las etapas de finalización de doctorado, oriundo de Suiza. Siham es de China y Karen era la única canadiense del equipo. Como verán, bueno, desde Mike era el líder del laboratorio, es el líder del laboratorio hasta con todos sus estudiantes, éramos de otras partes, lo cual ya les da una idea de la grandísima diversidad cultural y la apertura que tiene hacia la diversidad de Canadá. El tema principal de mi investigación como becaria de i-lab estaba relacionado a la inferencia de aspectos de la ecología y el comportamiento de algunas especies de aves acuáticas que son difíciles de observar con métodos tradicionales de ecología de campo. Mi doctorado en general abarcaba más que esto, pero esta era una parte bien específica de mi doctorado que yo necesitaba desarrollar con nuevas habilidades y destrezas y hacia allá entonces fui a buscar esa expertiz digamos en el análisis de datos y en la aplicación de métodos vanguardistas en ese momento de producción de datos primarios en genética de poblaciones. Entonces ahí lo que ven es una foto de la espátula rosada una de las especies que estudié Rosette Spoonville y su nombre científico es Plata Leia Yaya es una especie de área acuática de las familias psiconiformes del orden psiconiformes y para ejemplificar con lo que es esa foto porque la pregunta de interés que yo tenía estaba relacionada a un fenómeno que se da en la gran mayoría de las especies que se han estudiado hasta el momento y que tiene que ver con lo siguiente en la mayoría de las especies de aves que ustedes seguramente sepan se considera que las aves son socialmente monógamas es decir que los individuos macho y una hembra se asocian forman un vínculo social de estrecha proximidad con el fin de criar a una progenia entonces en la foto se ven dos individuos reproductivamente activos y una camada de cuatro pichones pequeñitos esos tendrán aproximadamente un mes quizás de vida sin embargo desde la década del 80 cuando se empezaron a estudiar algunas cuestiones de poblaciones naturales utilizando herramientas de la genética se descubrió sorpresivamente que la gran mayoría de las especies que se estudiaban presentaban lo que se denomina paternidad fuera de la pareja paternidad de extrapar cócula fuera de la pareja y que se daba el caso la situación de que algunos o en algunos casos todos los pichones presentes en una camada en un nido eran hijos de otros machos que no eran el que estaba cuidando a esos pichones en ese nido con lo cual esto tiene si se da en amplia frecuencia en gran frecuencia en la naturaleza esto tiene implicaciones desde el punto de vista evolutivo la persistencia de las poblaciones naturales ¿por qué? porque la prole de la que los adultos cuidan no estaría llevando los genes de esos adultos los adultos están cuidando de una prole en general los machos están cuidando de una prole que no lleva sus genes entonces ¿cuál sería la explicación para la persistencia de este comportamiento como una estrategia evolutivamente estable? ¿por qué esto se da en la naturaleza? ¿por qué es tan frecuente? y en algunos casos se da en tasas tan altas ¿no? dentro de las especies puede haber les voy a mostrar más adelante pero puede haber una mezcla de estos comportamientos puede ser que alguna de las camadas alguno de los nidos de una de las parejas sí sean genéticamente monógamas es decir que el macho y la hembra son los padres biológicos verdaderos de todos los pichones que cuidan y en algunos otros nidos puede ser que haya mezcla es decir algunos de los pichones sí son hijos de ellos y otros no inclusive en algunos nidos todos los pichones son hijos de otros machos entonces realmente desde el punto de vista biológico es una pregunta de muchísimo interés al día de hoy sigue siendo sumamente relevante y un campo de estudio bastante activo y la cuestión es que nosotros queríamos ver esto en aves acuáticas que son aves que están asociadas a unidades es decir a áreas inundables como el pantanal de Brasil por ejemplo y es sumamente difícil en esas situaciones durante el periodo reproductivo poder capturar a los adultos junto con los pichones porque para estudiar esto el camino más fácil es capturar a los pichones capturar a los adultos sacarle sangre y hacer un test de paternidad como que se hace en las poblaciones humanas cuando uno quiere ver la afiliación la paternidad de una persona le hace un examen de adrenos es lo mismo pero en este caso la dificultad que tenemos es que no se podían capturar los adultos los adultos de estas especies miden entre metro y veinte metro y medio depende de que especie sea hasta los entonces son bastante difíciles de capturar y de hecho se van de los nidos cuando los investigadores entramos en la colonia son aves coloniales algunas especies la mayoría entonces la alternativa cual era era estudiar las relaciones de parentesco entre los pichones que era lo que si podíamos capturar porque son chiquititos porque se quedan quietitos adentro del nido se pueden capturar fácilmente se devuelven por supuesto a los nidos una vez que los terminamos de procesarlo sacarle sangre y se estudia el parentesco entre estos individuos ¿por qué? porque nosotros esperamos que si los pichones son hijos de todos los adultos de los adultos que los están cuidando si son hijos tanto del macho como de la hembra entre sí esos pichones tienen que ser hermanos ¿cierto? en cambio si nosotros tenemos que algunos de los pichones no son hijos de ese macho sino que son hijos de otro macho esos pichones van a ser medio hermanos de algunos o de todos los demás pichones de la camada ¿cierto? entonces la idea básica era estudiar con herramientas de la genética el parentesco entre los pichones no solamente de esta especie sino de otras más ahora les voy a mostrar los resultados eso fue lo que fui a hacer en el laboratorio de Mike si bien si bien yo ya había producido todos mis datos para estas especies después les voy a contar que desarrollé bastante trabajo de laboratorio pero yo me llevé cuando fui a Canadá no me llevé las muestras de ADN de las aves brasileñas sino que yo ya había hecho todo ese trabajo parte de ese trabajo en realidad en el laboratorio de Brasil donde estaba haciendo mi doctorado y me llevé las planillas con los datos genéticos para analizar en el laboratorio de Mike pero esté aquí que me sobró tiempo porque realmente fue una estadía muy productiva con mucho tiempo para trabajar mucha disponibilidad de recursos materiales computadoras procesadores hiperveloces entonces yo realmente aproveché muchísimo el tiempo en el que estaba con lo cual mi lector me propuso generar datos primarios es decir hacer análisis genéticos de muestras que él tenía en el laboratorio de especies de aves canadienses y entonces desarrollé trabajo de laboratorio extraje ADN amplifiqué ese ADN una técnica llamada PCR en la foto de la derecha superior derecha se ven los aparatos azules se llaman termocicladores sirven para amplificar el ADN en la parte inferior izquierda se ven unas banditas una foto donde se representan como varias líneas horizontales de color de color blanco son bandas son fragmentos de ADN que se amplificaron en esos aparatitos azules y que corren en un gel y que van migrando a través del gel y se posicionan en distintas partes de acuerdo a su tamaño o su peso molecular son electroforesis en gel y es para ver el resultado parte del resultado de la amplificación realizada anteriormente y luego eso bueno se secuencia en una serie de otros pasos de análisis para dar el resultado que nosotros queríamos era ver si compartían o no compartían algunas variantes alélicas y sus pichones entonces fue análisis de laboratorio muchas horas de computadora de análisis de datos corridas programas simulaciones interpretaciones o datos y presentaciones participación en reuniones científicas seminarios actividades internas del departamento de la carrera de biología de la carrera de posgrado bueno diversas cuartillas como resultado de mis actividades de investigación produjimos esta publicación en coautoría y se refiere específicamente a los datos de las aves brasileras las aves acuáticas brasileras ahí se ve unas tres especies de aves que yo estudié durante mi doctorado la espátula rosada que la vieron en la foto anterior la garza blanca en la foto del medio y la cigüeña americana peria americana la foto de la derecha que está con los puchoncitos son especies de aves acuáticas del orden psiconiformes que viven en general asociadas ambientes acuáticos y en colonias reproductivas muchas veces de varias especies de aves viven en la misma colonia los resultados que encontramos en esa investigación fue que dependiendo de la especie que se trataba había distintos niveles distintos grados de comportamientos que no eran compatibles con la monogamia genética es decir que nosotros obtuvimos evidencias compatibles con comportamientos de por ejemplo paternidad fuera de la pareja o cópula fuera de la pareja y parasitismo de nido intraespecial por ejemplo si nosotros vemos el círculo de la izquierda en la pantalla se representa lo que se encontró en la especie misterioamericana que es Rick Stork cigüeña en donde del total de pares clasificados de relación de parentesco entre pichones el 30% eran hermanos como se esperaría si fuesen genéticamente monogámicas sin embargo el 70% de los pichones no eran hermanos ni siquiera estaban relacionados entre sí esto nos da una cierta evidencia a favor de la existencia del comportamiento que se denomina parasitismo de nido en donde una hembra pone su huevo en el nido de otra pareja de otra hembra ¿sí? con lo cual si uno pone el huevo en el nido de otra pareja y el pichón se desarrolla y crece ese pichoncito no va a ser hermano ni medio hermano ni hermano de ninguno de los pichones de otro nido porque se espera que las adultas entre sí no estén relacionadas ¿no? en las poblaciones naturales que son grandes que tienen un buen tamaño poblacional la hipótesis nula es que los adultos entre sí no están en principio emparentados estrechamente ¿sí? no somos parejas entonces la la ese comportamiento iba a dar como resultado la existencia de pichones no relacionados en esos nidos en cambio por ejemplo el otro extremo de la figura hacia la derecha de la pantalla la garza la garza grande Arde Alba es el nombre científico encontramos evidencia en todos los pares que pudimos clasificar clasificar con el sentido del parentesco genético el 100% de esos pares eran hermanos completos los pichoncitos eran hermanos entonces apoyaba la presencia de la monogamia genética en gran proporción en esa población ¿sí? entonces ese fue el resultado yo les dejé el nombre del artículo y por supuesto estaba disponible para que lo puedan leer como sobró tiempo porque yo realmente tuve fue muy productiva en esta día trabajé mucho y tuve mucha disponibilidad no solamente de recursos sino también de mi director que me auxilió en todo momento pude avanzar rápidamente con el finalizar lo que el objetivo primordial de mi beca con lo cual Mike me propone lo que les contaba hoy analizar bastantes muestras que él tenía guardadas en el freezer de una especie de ave que está seriamente amenazada de extinción es una especie canadiense y es una subespecie en realidad que se distribuye en el mapa de la derecha de la pantalla se ve la distribución de esta especie esta subespecie es la que está graficada o representada en naranja claro a lo largo de todo Estados Unidos y su extremo norte de la distribución de esta especie esta subespecie es en Canadá incluyendo a Bridge Columbia e incluyendo justamente a que lo uno de los alrededores en donde yo estaba se encuentra el laboratorio de Mike como ven la estrellita en el mapa de la derecha marca el punto de donde provenían las muestras que tenía Mike en el laboratorio y la idea era estudiar aspectos poblacionales esta especie es un bichito que está en baja abundancia en la naturaleza muy difícil de capturar está amenazadísimo de extinción porque tiene sufre el impacto negativo de la pérdida de hábitat su hábitat natural le está haciendo realmente destruido por básicamente primordialmente por la expansión urbana la urbanización y además sufre muchísimo los efectos del cambio climático porque se calientan mucho estas regiones que son más bien subárticas y además de la introducción de especies exóticas que lo predan y bueno disminuyen en gran proporción el tamaño poblacional el objetivo entonces era aplicar herramientas de la genética para inferir aspectos de la ecológicos del comportamiento de la migración incluido el sistema reproductivo de esta especie la metodología la metodología fue la misma que aplicamos que les comenté anteriormente se extrae se saca sangre se extrae ADN se amplifican una serie de fragmentos de ese ADN y se analizan esos datos y se interpretan los resultados son las preguntas generales ¿cuál era el sistema de apareamiento de esta especie y cuáles cambios demográficos habían pasado las poblaciones naturales de British Columbia como consecuencia de todo lo que les hablé destrucción de hábitat introducción de exóticas y impacto del cambio climático mi trabajo también resultó en una publicación científica publicada en el Canadian Journal of Zoology que es una revista que está financiada por el Consejo Nacional de Investigaciones de Canadá está también disponible para su lectura y encontramos bueno que había también evidencia compatible con el apareamiento por fuera de la pareja pero además evidencia compatible con el comportamiento que denominamos endogamia es la reproducción de individuos estrechamente emparentados y esto se da en poblaciones que son pequeñas y que están aisladas reproductivamente de otras poblaciones es decir que a los individuos de esa población no les queda otra que reproducirse entre sí y muchas veces como es una especie que tiene un comportamiento de bastante fidelidad a su sitio de nacimiento esto hace que los individuos que están en un lugar sean probablemente hermanos de otros individuos de la misma población entonces se empiezan a reproducir entre sí se produce un fenómeno de endogamia y eso trae consecuencias negativas para la variabilidad genética de la población se reduce la variabilidad y a largo plazo mediano más bien esto puede traer aumentar muchísimo otras cuestiones infertilidad reducción de la eficacia biológica bueno impactar en otros aspectos de la población que aumenta muchísimo su riesgo de extinción entonces eso fue brevemente mi labor más asociada con mi plan de investigación en el marco de la beca y con otras cuestiones que no estaban originalmente en mi plan pero que tenían relación directa con los objetivos de mi plan y que fueron felizmente aprobadas y vistas con buenos ojos por por el gobierno canadiense por supuesto porque fue un aporte a la preservación de especies en riesgo de extinción en Canadá adicionalmente a mis actividades desarrollé actividades que tienen que ver con mi campo disciplinar que es la ornitología yo en realidad me desempeño en el campo de la genética de la conservación aplicada a la ornitología y bueno desarrollé auxilié ayudé en los conteos de invierno de aves se hacen censos de especies y de individuos los conteos de invierno en los conteos de otoño entonces salía con el grupo de el club de observadores de aves de la región a diversos lugares a diversos puntos en donde ellos anualmente estacionalmente desarrollan estos conteos para ver cómo fluctúan las poblaciones de aves de un año al siguiente y eso después se relaciona con diferentes cuestiones cambio climático el aumento de la urbanización introducción de especies exóticas otras diversas cuestiones que pueden impactar en la historia natural de las especies es decir cómo migran a dónde migran cuándo se empiezan a reproducir etc en el marco de la estadía de investigación también tuve la oportunidad fue realmente una oportunidad única de visitar Toronto la ciudad de Toronto en el otro extremo de donde yo estaba como en un viaje de estudio convocaron a un viaje de estudio en donde participamos 10 o 11 personas que estábamos en ese momento en Canadá como becaries y lápiz éramos las personas que participamos éramos todas personas que estábamos desarrollando becas en el marco de las becas y lápiz en distintos lugares de Canadá y personas provenientes de distintos países en la foto en la foto se ve el contingente completo de becaries las dos personas del extremo izquierdo de la pantalla eran las dos personas que las dos mujeres que coordinaron el viaje una representante del gobierno canadiense en ese momento era el Department of Foreign Affairs and International Trade el que desarrollaba las becas y la otra persona específicamente del comité ILAB coordinadora del ILAB para Canadá las demás todas personas becarias de distintas partes de Chile de Brasil de Argentina y de si mal recuerdo de Hawái que desarrollábamos trabajos en distintas áreas desde ingeniería agronómica ciencias sociales había personas de veterinaria otro biólogo bueno en fin de diferentes campos disciplinares y de diferentes procedencias tuve la suerte de ser elegida para participar de este viaje de estudios entonces estuvimos dos semanas visitando distintos lugares de Toronto vinculados a la ciencia y la tecnología y obviamente también lugares de la diversidad cultural de la vida cultural de la ciudad visitamos el Royal Ontario Museum los equipos de investigación del museo visitamos otras universidades visitamos íconos de la de la infraestructura digamos de la cultura canadiense esto muestra cómo vivía yo en Canadá volviendo un poco a Kelowna vivía en una casa que compartía con otras estudiantes ellas eran todas estudiantes de grado yo era la única que ya estaba en el trasgrado en su mayoría canadienses esto realmente fue muy importante también para mí la primera foto de la superior derecha en realidad romina desde Irán pero las demás compañeras eran canadienses de distintos lugares de Canamá ninguna era de Birchol vivía compartía entonces es una casa una especie de casa doble donde nosotros teníamos tres pisos en una de las mitades de la casa yo vivía en el último piso con Romina y las demás compartían de a dos dos personas por piso realmente fue fue muy lindo el vínculo que desarrollamos la amistad que duró bastante tiempo fue muy realmente muy muy rica mi experiencia en relación a esto compartimos diversos momentos una de las de las cuestiones importantes de mi estadía en Canadá fue la realmente la oportunidad que tuve para conocer personas maravillosas que son amigas mías hasta ahora entre ellas Mike mi supervisor mi director es una persona muy especial una gran persona sumamente comprometida con la conservación de la biodiversidad de mi planeta y con también con la conservación de la diversidad cultural es una persona muy abierta y realmente muy generoso y que le ofrece oportunidades de oro a las personas para fomentar promover su crecimiento entonces realmente conocerles fue para mí maravilloso y sigue siendo una de las cosas que más me marcaron y que más agradezco a las becas y la Amel mi amigo cubano que es investigador actualmente en la Universidad de Bacudel se dedica también a la conservación la genética de la conservación estudiando principalmente cocodrilos y otras especies y él es un gran amigo también Filipe amigo amigo de Suiza actualmente es dueño de una empresa canadiense que se dedica al desarrollo de investigaciones y aplicaciones adicionales en cannabis medicinal Karen Sue que era la secretaria del departamento de biología y con la cual desarrollaba realmente una estrechísima amistad y hasta el día de hoy seguimos en contacto me ofreció también me adoptó en ese momento era como que me había adoptado y bueno me ofreció gentilmente ayuda en muchísimas cosas visité su casa conocí a su compañero tuve la oportunidad de participar de diversas instancias en donde se hizo aparente la grandísima diversidad cultural que tiene Canadá la apertura del país a la inmigración de todo el mundo y realmente para mí fue marcó también muy fuertemente mi vida personal y participé entonces de las actividades del templo budista de Keroona haciendo meditación participando en las fechas importantes en el año nuevo conmemoraciones celebraciones homenajes la festa de la diversidad en la universidad compartimos tradiciones intercambiamos tradiciones argentinas hacia Canadá y tradiciones muy norteamericanas digamos de la cultura norteamericana también tuve la oportunidad de vivenciar deportes como el esquí que son fuertemente desarrollados en lo que es todas las laderas ¿no? de las montañas del Valle de Locanagán fui a esquiar me fue muy bien por suerte y conocí lugares maravillosos del entorno del valle que realmente es un lugar paradisíejo parques nacionales parques provinciales parques municipales lagos enteramente congelados visité el maravilloso entorno de las bodegas y viñedos de todo el Valle de Locanagán allí se produce un vino que es internacionalmente único que es el Ice Wine se desarrolla en ese microclima porque las uvas durante el invierno a pesar de las temperaturas bajo cero esas uvas siguen viables se congelan pero siguen su ciclo perfectamente entonces ese shock térmico que se produce en la fruta le da un sabor muy especial y bueno se produce el Ice Wine que es el Ice Wine de Locanagán es detentor de premios a nivel mundial por supuesto los paisajes bellísimos del entorno del valle viajecitos cortos a lugares próximos por ejemplo la ciudad de Vancouver que me fui a visitar quería conocer específicamente el campus de la Universidad de British Columbia en Vancouver visité Vancouver durante unos días pude ver el océano pacífico en el extremo norte en el hemisferio norte yo ya lo conocía en el hemisferio sur en Perú pero bueno lo conocí en el norte realmente muy lindo tuve la oportunidad de conocer de cerca todo lo que es la cultura asociada a los pueblos originarios de Canadá del oeste de Canadá los tótems las esculturas antropomórficas que tenían como parte central de su cultura que tienen como parte central de su cultura sus viviendas su cosmogonía la importancia inclusive de las aves en esta cosmogonía de los pueblos originarios del oeste de Canadá tiene un papel de centrar las aves y aún más las aves acuáticas ¿verdad? por todo el entorno de agua dulce y de agua salada que tiene esta región de Canadá finalizando entonces como mensajes así más concretos del impacto de mi estadía en Canadá en mi formación profesional y académica impacto directo en diversos aspectos estuve a la vanguardia de la producción del conocimiento en el campo disciplinar pude producir artículos en coautoría publicados en revistas realmente de mucho reconocimiento acceso a infraestructura equipamiento insumos bibliografía actualizada servicios de última generación impacto impacto también con mi formación académica porque participé en seminarios en conferencias dicté clases de grado como colaboradora del profesor Mike participé en reuniones científicas revisé el viaje de estudios a Toronto visité museos y laboratorios de altísima de mucho reconocimiento en mi campo adquirí mucha experiencia en lo que era el gerenciamiento de un laboratorio de biología molecular porque realmente gocé de la confianza de mi director que me puso como líder digamos en ese momento ya que yo me encontraba era alumna de posgrado y mis compañeros de laboratorio eran alumnos de grado o estaban iniciando sus carreras de posgrado entonces él considera que yo tenía la formación y la experiencia suficientes para en muchos casos poder tomar decisiones dentro de su laboratorio con lo cual eso a mí realmente me dio muchísima confianza en mi propia en mi labor profesional y realmente me puso en una posición también de mucha responsabilidad pude concretar todo el análisis de datos en mi marco de mi doctorado pude además analizar los datos de otra especie produjo los artículos fortalecí mi experiencia también como revisora de artículos científicos ya que mi profesor me recomendó como revisora en algunas revistas sobre todo las canadienses en fin fue realmente un antes y un después en mi formación académica y profesional y establecí redes de contactos profesionales que se mantienen hasta el día de hoy en mi vida personal por supuesto que también impactó todo lo que les mencionaba las amistades el contacto estrecho con personas de otros países del mundo conocer lugares fantásticos fue realmente impactante en todo sentido y finalmente bueno para contarles un poco las perspectivas que todavía hoy perduran seguimos en contacto con Mike tengo la esperanza y la firme este un firme objetivo de participar como investigadora a hacer una estadía de investigación de tres meses entre este año y el siguiente como ya financiada por CONICET en el marco de las becas de estadías para investigadores adjuntos que tiene CONICET para también realizar el merecible de datos en su laboratorio también en contacto permanente para promover intercambio académico de investigación entre estudiantes de grado y posgrado de las universidades en las que trabajamos y por supuesto sigo en contacto con mis compañeres no solamente con Juanel que se dedica específicamente a la genética de la conservación con el cual estamos en este momento trabajando en un artículo científico juntos participamos de la red latinoamericana de genética de la conservación participamos de congresos en el transcurso de los últimos dos años en los que coincidimos con investigadores en fin varias cuestiones ahí asociadas y bueno por supuesto que siempre abierta a nuevas propuestas a nuevos caminos a participar nuevamente de instancias que requieran la representación como investigadora y como docente de la universidad pública argentina representando a la argentina y a su formación pública y gratuita de grado y posgrado en Canadá por supuesto ¿no? muchísimas gracias por su atención muchas gracias a SAEC por la invitación espero que haya sido de utilidad mi presentación les dejo mi correo electrónico por si me quieren contactar y en alguno de los slides de la presentación están los enlaces de los laboratorios del laboratorio que visité y de las becas ILAP y también del laboratorio en desempeño como investigadora de CONSEC muchas gracias y hasta la próxima gracias